Ok, buenas tardes a todos, este video es un video mostrando un Jedi, en 1994, 223 upgrade, como pueden ver, tiene 35,35, 2512, son anillas, parecen algo pero son anillas, está levantado 3 pulgadas a la caja, pueden ver ahi, el Spyro, hasta la caja, el Snooker, luces, el gato ahi arriba, aqui tengo el pana mio, que va para soldar conmigo, por un poquito, bueno, tenemos, una pila que cambio los focos de atras, con la aliquí, dos perros de hoy tambien, van a hacerle un impuesto para sacarlo, para hacer puestas por el atras, porque ahora no me cabe, la respuesta es muy grande la que tengo ahi para ponerlo, bueno, tiene los fiendes, aqui, los fiendes tambien son otros, no son los de fabrica, pueden ver, el ID, mi amigo de nuevo, todo esta como pueden ver esta hecho como, un transforme, pero mi logo actual que es, bueno, DinoFro, es maravilloso, es maravilloso, pueden ver aqui, aqui tenemos la speaker que le puse, le hice un cajoncito ahi, pueden ver ahi arriba, lo que tenemos aqui, ahora mismo estamos en la florida, hoy en la florida, pero, este manati puerto rico, original, ven en vez de frente, con, con pechambio en suelda frente, y luego, tenemos una idea aun, que, delante, que, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.